Un partido duro, ellos arrancaron muy bien, un poco mejor que nosotros, se notó que estaban ya jugando una copa encima, los caballos estaban mejores, ellos estaban jugando mejor que nosotros y nos costó un poco adaptarnos al partido, la cancha estaba un poquito difícil, pero bueno, por un poquito de suerte creo que pudimos empatarlos y bueno, después ganamos el partido que siempre es importante arrancar ganando un primer partido, así que contento.